Cuando camines un camino Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes por las que bajes solitaria Te acordarás de mí Y cuando lees un poema o una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño Te acordarás de mí Y si te acuerdas con caricias y despiertas con ternura Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires esa foto donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí